Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del día 3 de la pretemporada 1017 Fórmula 1. Bueno, Valtteri Bottas ha dominado de principio a fin el tercer día de los test de pretemporada de la Fórmula 1 que se llevaron a cabo en Montmeló en esta última semana. Y como sabemos, nadie pudo batir el récord matutino del piloto finlandés del equipo Mercedes porque muchos equipos optaron por hacer simulaciones de carrera, como dice esta información. Y bueno, ahora vamos a ver cómo ha quedado la tabla de esa jornada. En primer lugar quedó Valtteri Bottas, segundo el alemán de Ferrari Sebastián Fettel, en tercero Daniel Richardo, cuarto Jolion Palmer, quinto Nico Hülkenberg, sexto Marcus Eriksson, séptimo Luis Hamilton, octavo quedó Romain Grosjan, Lance Troll, el debutante canadiense quedó noveno, décimo Fernando Alonso, undécimo Carlos Sainz Jr. Y Alfonso Sainz Jr. y Alfonso Sainz quedó décimo segundo. Y bueno, así que ha quedado la tabla y con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TFCoyoteF1. Adiós Camifuera. Chao.